Hola, muy buena comentarista, ¿no? Yo soy Blanco. Blanco, es mi apellido, claro. Me conoce por el apellido. Ella es Esther, que también va a estar comentando. Tú sabes que estás emitiendo por YouTube, ¿no? Sí. Sí, estaba hablando con él. Me ha dicho que ya lo tenía resuelto. Sí, espérate. ¿El marcador? ¿Se actualizaba solo? Lo llevo yo el marcador. Ah, vale. Pues de momento... 015. España-Argentina. ¡Argentina! 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 Tendría ayer un enlace que acaba con pista 2. Es el mismo que está allí Los anuncios no llevan ningún orden, ¿no? ¿Y no? Los anuncios no llevan ningún orden concreto, ¿no? Sí, no te lo dicen, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo coger una silla, ¿verdad? Sí, 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 cógela Gracias Yo creo que cuando me desactualizar o te vas a conectar, ese no estará Porque el enlace es el mismo Debería actualizarlo solo Y está ahí en la pantalla, ese está el enlace ¡Argentina! 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 ¿Ya lo tienes, el marcador? Lo he refrescado, pero a ver qué pasa. Vale, ahora sí. No sé, se habría quedado pillado, imagino. A ver. Si quieres probar, actualizar, pongo de servicio, por ejemplo, o algo así. Sí, sí, sí. Perfecto. Por lo a cero. Vale, se habría quedado pillado. Vale, micro solo tengo uno. Vale, pues lo compartimos. No me había comentado que vendría yo. No pasa nada. Si os sentáis ahí y tal, tenéis cable aquí. Claro. Suficiente. Nosotros así, ya está. Bueno, con que nos acerquemos un poco. Sí, ya lo en la mano. Vale, pues sí. Un poquito. No, no, mucho. Vale. Algo. Vale, pues ya está. Se está emitiendo ya y todo. Sí. Sí. Está subiendo. La línea. La línea. No, no, no. 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 Sí. Sí, sí. Cuatro. Gracias. 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 Buenos días. Estamos en el pabellón de la Muisara. Estamos en Lanucía, Alicante. Nada más y nada menos que en el tercer mundial de pádel de veteranos. Tenemos la suerte de disfrutar, retransmitir una eliminatoria, lo que es un clásico del pádel mundial. Esta vez con la particularidad de ser en fase de grupos. Argentina no partida como cabeza de serie, con motivo del resultado del anterior mundial en Las Vegas. España partía cabeza de serie número uno y la suerte, el azar, decidió que cayeran en el mismo grupo. Y este es el motivo, este es el motivo de la retransmisión por primera vez en una eliminatoria en fase de grupos, dado que solo pasa un equipo. Solo un equipo pasará por estar en cuartos de final y el otro se tendrá que conformar por luchar como máximo por un noveno puesto. En este caso tenemos una retransmisión simultánea de dos pistas. En la pista uno se retransmite el partido más cincuenta y cinco. En esta pista, estamos en la pista dos, retransmitimos el partido más cincuenta. A continuación, cuando termine el primer partido, entrará el partido más cuarenta y cinco, y así consecutivamente el más cuarenta, y en el caso de haber un empate a dos, definiría el resultado final la pareja más treinta y cinco. Este es el formato de competición. Cinco puntos, gana la selección, el país, el equipo, que gane tres partidos. Nos acompaña en los comentarios la exjugadora profesional, Esther Laseras. ¿Qué tal, Esther? Hola, muy buenas, Javi. Pues encantada de estar aquí con vosotros y vivir esta eliminatoria que, como bien dices, se juega en todo. Al final podríamos decir que podría haber sido una final anticipada y que el que gane tiene el camino más despejado y luego el que pierda juega por el noveno puesto que, bueno, la verdad que va a estar, creemos, bastante reñido. Los equipos muy compensados, muy igualados y, nada, vamos a disfrutar de esta eliminatoria. Sí, hay mucha expectación, ¿no? Hay que recordar que, bueno, un mundial es algo único, esta vez un mundial de récords organizado por la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana con 31 países, junto con el apoyo de la Federación Española, obviamente, y, como no, de la AFIP. Y, bueno, había expectación hasta en el desfile de banderas donde se hizo el sorteo porque sabía que esto podía pasar, sabíamos todos y, casualidad, porque era una opción entre 7 y tocó. Y, bueno, vamos a centrarnos un poco en el partido que nos ocupa porque va a sacar para la pareja de España María Silvela, que luego comentaremos un poquito de cada jugadora. Puntazo, ¿no? Puntazo de Bárbara. Obviamente, España viste de rojo y azul, Argentina viste de blanco y azul marino. La pareja formada por María Silvela y Bárbara Alcántara se enfrenta a, vamos, bueno, aquí todas, ¿no? Son jugadoras con muchísimo currículum, a Paula Eigra Guíber y a la China Mazzuqui. Aplausos. 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 Gracias. Que se acaba muy bien siempre. Sí. Un momento Bárbara muy sólida. Bárbara, previsiblemente, pues a priori sería lógico que le cargarán más el jugador. Está claro, ¿no? El patrón, sí, sí. Porque, pues bueno, María y Paula son dos históricas y las argentinas entiendo que intentarán evitarla más. Pero bueno, vamos a ver cómo de momento Bárbara, como dices, está muy enchufada. Sí, España ha entrado muy concentrada, muy acertada. Y bueno, como tú dices, jugadoras históricas, número uno del mundo, tres dentro de una misma pista. María, incluso llegó a formar pareja con Paula, Eger Aguibel, estamos hablando ya de hace unos 16, 17 años. Lo dicho, acertadísimas. Y muchas dudas por el lado de Argentina, sobre todo, creo que España con las ideas muy claras buscando un poquito más a la China, ¿no? Sí, eso. Pues 2-0 para España. Ocho puntos consecutivos, ¿eh? Sí. El comienzo soñado. Pero lo dicho, esto no es como empieza. Sabemos qué significa una España-Argentina. Sí, sobre todo que las argentinas siempre, aparte de la calidad que tienen, cuanto viste la camiseta, es otra cosa. Sí, con la celeste se multiplican. Encima, hablando un poquito tácticamente, se da la circunstancia de que la jugadora de derecha por el lado de España es zurda, bárbara, y al buscar a la China, en este caso con la volea de derecha o la bandeja, le está haciendo muchísimo daño. Sí. Ahí están apretando en el rincón de la China, que le está costando un poquito defender. Sobre todo lo que tú dices, la derecha de bárbara al paralelo hace muchísimo daño y ahí en cuanto puede, me aprieta. No, y que sobre todo ahora mismo el casillero de errores no forzados de España está a cero, que es mucho decir en estos niveles, en este torneo de veteranos, que al final es lo que va a marcar la diferencia. La capacidad de ser agresiva, pero sobre todo de no cometer errores. Es un momento parcial de 12 puntos a cero para España. Sí, sí, raro ver esto en padel. Y dice mucho de la motivación, de la preparación que lleva España con esta eliminatoria, que obviamente se ha visto amenazada antes de lo imaginado. Gracias. 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 Bueno, España a pista, fíjate el sprint a lo Rafa Nadal, que se acaba de pegar Silvela. Sí. Están que vuelan. Está a tope. Además, María lleva muchos años sin competir, porque ni siquiera juega ni veteranas ni compite ninguna competición en Madrid. Y, sin embargo, es una jugadora que lleva la competición en la sangre y está súper enchufada. Es que esto, a veces, hablamos del saber competir, del talento, si se entrena, si no, cómo se entrena. Y hay jugadores que se les ve, que lo llevan en la sangre, se meten en una pista y sabes que es un valor seguro. Bueno, primer puntazo ahora de Argentina, muy buena volcadita en el cruzado de la China, que lo necesita, vamos, como el agua. Esta medida era muy clásica, ¿no?, la dejada de volea al revés de Paula. En este caso no estuvo del todo acertada y muy bien Silvela jugando esa bola firme por el medio. Un puntazo de María, ahora. Sí, hay veces que entras en la pista y parece que el pádel es fácil y esta sensación creo que está teniendo España, ahora mismo. Está encontrando huecos por todos los lados. Primer error no forzado ahora de España y, por tanto, también de María. 30 iguales. Esos son los errores que tiene que tratar de evitar Argentina si quiere meterse un poquito en el partido, porque al final con una España tan acertada eso les puede costar muy caro. Los errores no forzados. Sin duda. Muy bien trabajado por la China, lo pide María. Y hablamos un poco de eso, de la delgada línea esta, ¿no?, de sé que tengo que soltarme pero no puedo cometer errores. Claro. Tiene esa volea de revés, había mucha intención. A parte cuando vas tan holgado en el marcador abajo tendrás un poquito la ansiedad a veces de querer hacer, hacer y quizás lo que tendría que intentar Argentina es intentar meter más bola, que los puntos duraran un poquito más. Darle más volumen de juego para entrar más. Sí, fíjate que ahora la China yo creo que está subiendo el nivel, el volumen de juego al menos, y está soltando el aire cada vez que golpea. Y esto dice mucho, ¿no?, de que está empezando a estar en pista. Ha tenido que jugar mucha pelota. Obviamente esto también te va subiendo pulsaciones y te hace tener peores decisiones. Y bueno, Paula, un poco a la expectativa. Bueno, segunda que encuentra ahí, ¿eh? Sí. Bárbara, típico golpe también del jugador zurdo. Totalmente. Aparte ella, con esa gran envergadura, tiene un poquito más de ángulo, ¿no?, que los demás. Además, Bárbara, esa, que la conozco bien, la tiene bien cogida esa. Bueno, está jugando partido de diez, ¿eh? Sí. No le está pesando jugar este partido. Bien ahora, Paula. Muy bien, buscando esa volea sobre la pared lateral, que no cogió rebote. Bueno, treinta iguales, primera presencia, el resto, ¿no?, real de tener opciones de incomodar a España por parte de Argentina. Díaz, ¿no? ¡Gracias! Sí, sabiendo sufrir un poco, ¿no? Eso es. Ha hecho un poco, parece que te ha escuchado, Esther. O sea, ha intentado dejar de proponer todo el tiempo y alargando el punto. Sí, porque hay bolas que hay que intentar, pues, meterla dentro y seguir y ganar volumen de juego hasta que te queda una que realmente puedes apretar. Y aparte, te tengo que reconocer que iba a decir, María Silvela está tocando todas bien. Sí. Y justo ha pegado la primera volea, que no la impactó limpia. Y de ahí, bueno, primera bola de break para Argentina. Bueno, pues 4-1. Mucha ventaja para España todavía, pero algo ha cambiado, ¿eh? Desde el 3-0 ha habido dos juegos con punto de oro, así que nos queda mucho por disfrutar y por analizar. Gracias. 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 Tengo uno para España. María Silvela que las quiere todas. Yo creo que le está haciendo el partido a Bárbara muy fácil. Muy fácil. Sí. Y luego la China pues para sacarse un poquito el juego quizás jugar más paralelo pero claro como entra Bárbara mucho con su con su derecha al paralelo también hace ahí le hace muchísimo daño. Sí. Estábamos hablando de que necesita volumen pero claro tengo que jugar cruzado o por el medio para para ganar en volumen pero claro en el medio me entran las dos de derecha. Tengo que jugar cruzado con María vale juego con con Bárbara pero tengo que buscar el revés por lo que no favorece el volumen. Efectivamente. Qué difícil es el padre. Bien ahí. Buenísima. Se fue arriba con todo. Sí. Ahora es un buen momento para Argentina soltarse. Si no vas 5-1 y dices bueno pues voy a intentar coger esas esa confianza esas sensaciones que me vayan ayudando si no se me da ahora en el primer set pues de cara al segundo. Yo creo que esta opción es buena la de que la China le suba. Sí porque ahí le mete un poquito de presión a Bárbara y no juega tan cómoda. Ahí no llega eh le cuesta. Sí. Está jugando bien luego María. Está costando a la China cerrar luego la red. Sí. Un nuevo punto de set ¿no Javi? Sí. Justo el primero se le va a Bárbara por poco. Tocó la cinta y después la valla de las pocas que ha cometido ese error. Bárbara. A ver si era la segunda. Uy se tiró la magia. Bolón de la China. Bueno tercer juego al punto de oro eh. Con un winner en el fondo de la pista de la China. Mazoki que le puede dar ese ese puntito de de creer. Fíjate. Main 0. Un gran degree. Le da fierizo. Su d drugiej. Fís anche el oro. Un gran número ok. Casi se le va. Testando el culote. Tocó la tuya. Quiere la hoja... Que sea la fegebola. ¡Fís. Adoro. Muy buen globo de Paula Uy, que buen bloqueo Pues el punto de set Quizás el punto más largo del partido Puntazo para España Bien luchado por Argentina España Se pone en este primer set Por 6-1 Vamos un poco de publi La China quiere apretar Sí Viajar diferente Y descubrimos la suerte Que teníamos de estar tan cerca Descubrimos de nuevo Nuestras playas Paisajes Gastronomía y tradiciones Y que había más razones Que nunca para hacer este viaje Y así Mientras nos descubríamos Descubrimos que aquel verano No había en la tierra Un destino mejor Comunidad Valenciana Mediterráneo en vivo Y seguro Nuevo Cupra Born 100% eléctrico Gracias a los dos Y se hace un mes Voz Jeff Para jugar contra La de la... Junten en caí Buenas tardes. Saca Argentina. Segundo set. A ver si son capaces de cambiar un poco la dinámica. ¿Hay reacción? Vamos a ver. Yo creo que puede haberla. La que intentó ahí Paula. Pero esa también era un clásico suyo. El Willy. Sí. Espaldas. Bueno, primera bola. Un poco de dudas ahí en la red, en el medio. El momento Bárbara que sigue a lo suyo. Es no fallar una pelota. La de China yo creo que se equivoca porque al final cambia una bola que si seguía con Bárbara la podía poner mucho en dificultades. Y al cambiar de dirección una bola así es complicado. Desde el paralelo cambiar la cruzada y sobre todo con ese. Ha hecho un cambio de velocidad bastante brusco. Otra bola por el medio que pasa. Sí. Yo creo que esa puede ir Paula. Sí. Está costando un poquito entenderse ahí en el medio. Gracias. 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 Pues buen punto para Argentina. Cambiadas de lado. Sí. Pero fíjate como da la sensación de que Argentina la tiene que ganar el punto. Sí, sí. La tiene que pelear. Sí. Tiene que jugar muy bien para ganar el punto. Incluso. Es 15.40. Sí, ahí estaba comentando María si la China sacaba en paralelo. Sí. Y la China dijo que no, que se movía luego y tiene razón. Sí, sí. Hace la preparación con el pie en el otro lado pero el momento de golpear está con los dos en el que tiene que estar. Bueno, pues España empieza con un break, con un nuevo break a favor. Creo que Iziar, bueno, la vemos, no sale en cámara pero la vemos sonriente, viendo a sus jugadoras. La gran actuación que hasta el momento, porque hay que decir esto, hasta el momento lo están realizando. Sí, el marcador es holgado y además se ve un poquito de falta de entendimiento ahí entre Paula y China. También es difícil el ir tanto a remolque porque van 6-1, 1-0 con break y no están encontrando soluciones. Sí, por momento sí que se les ve un poquito más metidas pero de momento bastante desbordadas porque España está jugando muy sólido. Y muy acertadas, tanto María como Bárbara. Yo creo que se tienen que juntar un poco las dos cosas. Igual primero una reacción por parte de la Argentina y que ahí le entre algo de dudas o que España empiece a fallar lo que no ha fallado hasta el momento. Es que María lo está abordando. Sí. Las dos. Las dos, las dos. Aparte están impactando sin sensación de riesgo y la bola le pesa muchísimo a España. Sí, a esto me refería. España igual te falla 2-3 así, puede generar esa duda por la grandeza del partido. Pero de momento no suelen ser consecutivos los errores. No. Quizás Argentina debería buscar un poquito cambiar la velocidad, no jugar tanto al choque tan rápido, sino ronetizar un poquito el juego a ver si España no se encuentra tan cómoda con la bola rápida. Sí, yo creo que es un poco esta manejar, que Paula maneje un poco más y la China pueda caminar hacia adelante. Porque no está buscando los huecos, pero no los está terminando de encontrar. Bueno, pues 2-0. Parece que la dinámica no está cambiando en el equipo argentino. Es que al final es un poco esa sensación la que transmite el partido, de que España encuentra huecos fácilmente, encuentra maneras de definir, sin tener que bordar el pádel. La Argentina cada vez que lo gana tiene que conseguir dos, tres tiros, construir jugadas bastante irvanadas para imponerse. ¡Bien! ¡Bravo! Muy bien jugado por parte de la pareja española. La siguió perfecta, ¿no, Bárbara? Sí, totalmente. La jugada. Está aguantando muy bien el cruzado a Paula, ¿eh? Sí, muy bien. La está viendo muy segura, muy confiada, muy centrada y tanto en defensa como en ataque. No, le cuesta, le está costando. No, le está costando cerrar los espacios. Bueno. Sí, el centro está siendo un poquito de… El motivo de discusión o de duda. Sí, entre ambas. Demasiados errores no forzados por parte de la China, que además… No, le está costando cerrar mucho en la pareja. 3-0 a favor de la pareja española. Vamos al descanso. Hablemos de aquel verano, en el que tuvimos que viajar diferente y descubrimos la suerte que teníamos de estar tan cerca. Descubrimos de nuevo nuestras playas, paisajes, gastronomía y tradiciones, y que había más razones que nunca para hacer este viaje. Y así, mientras nos descubríamos, descubrimos que aquel verano no había en la tierra donde Mitsubishi. Los míos, los niños, los niños, los niños, las personas, y las personas, y las personas. México, los niños, los niños, las personas. Y yo, los niños, las personas. Exágeno. Gracias. Bueno, volvemos a pista, al saque Bárbara Alcántara, recordamos España gana en el punto más 50, por 6-1 y 3-0. La pista de al lado, en el punto más 55, España también va 7 arriba y 2-1 arriba con saque a favor. Bueno, ahí intentando cosas, ¿no? Argentina intentando hacer lo que Esther decía, que es bajar la velocidad, intentar achicar espacio con la China caminando hacia adelante, pero Bárbara está encontrando el timing perfecto cada vez, en el que golpear, en el ángulo perfecto, con el rebote mínimo posible. La verdad es que está haciendo un gran partido. Chapo. Hace mucho daño con esa derecha a la China en paralelo. Es que va muy rápida esa pelota, va muy plana, pero sabe que va su golpe de derecha, su golpe dominante sobre el revés de la China con un rebote cerrado. Mira, está encontrando el medio perfecto. Ahora lo cerraron bien. Buenísimo el globo de María, buenísimo. Se murió atrás, no daba opción ahí a la China, a mucho más. Los 4-0, Esther. Los 4-0. Yo creo que ni en los mejores sueños de la capitana, bueno, en los mejores sí, seguro que en la visualización previa, esto estaba ahí. Esto estaba. Pues plasmarlo siempre es más difícil e igual lo están hasta superando. Y es que van un poquito desacompasadas, China y Paula nos están entendiendo mucho. Quizás yo creo que no deberían ir tanto al choque porque Bárbara y María están muy cómodas con la velocidad rápida y esperar un poquito más atrás a trabajar más el punto. Muy acertada, María. Sí. Me ve cómoda y alegre en la pista. Sí, está jugando, es fácil decirlo, ¿no? Pero el jugar alegre te hace que todo fluya y a veces hay partidos, muy buena ahora la bandeja de la China, hay partidos que es así. Que sin pensar, empiezas a sentir la pelota, a caer los puntos a tu favor, a tener buenas sensaciones con tu compañero, a encontrar huecos y bueno, yo creo que es un partido para España de este calibre. Bien, ahí ahora Paula cambiando la dirección de la pelota. Sí, sorprendió a María muy bien, pero da la sensación de que Bárbara y María juegan a lo mismo. Exacto. Y van las dos. Sí, la China y Paula no están igual de alineadas. Nada, buenísima dejada de Paula. O sea, como se dice, la tiene atada Paula. Total. Y aparte es una pista, a ver, la pista es espectacular, el montaje increíble, es una pista que es lenta, ¿sabes? Este arma, esta dejada que tiene Paula, es buenísima. Bueno, punto de oro. Saca la China, la pide María Silvela. Globazo de María. Globazo que se muere atrás y la China no puede sacar. 5-0. La verdad que ahí le juega el globo a la jugadora que saca y no consigue, por lo menos, interceptarla y mantener la red y se murió en la esquina. Así que, bueno, todo muy favorable para España. Gracias. Tirando del carro, has empezado sacándolas dos veces en el turno de la pareja. Y para darle el primer punto de la eliminatoria a España. Bueno, al final María es de la pareja la que tiene una experiencia impresionante en mundiales con España, tanto en mundiales como en circuito profesional. Y, bueno, pues ahí tira de galones de directora de la orquesta de la pareja. No, no, creo que cada una sabe su papel y lo está haciendo de 10. Golea perfecta, María. La intentó de nuevo. Bárbara ahí. Estaba Paula ya pegadísima. Pegadísima. De esta no me cuelas ni una más. Yo creo que era. Sí, pero puede ser la primera que falla ahí Bárbara en todo el partido también. Qué buen cambio. Buenísimo. No va a jugar muy lista Bárbara porque todo el mundo esperábamos el paralelo y la ha cambiado. Bueno, pues esto, match ball, Esther. Sí. Para España. Uy. Uy. Las dos la querían, ¿eh? Sí. De verdad que me he asustado, digo, palazo y cambia todo, ¿eh? Ahí está. Ahí la pidió. ¿Llega Paula? Llega Paula. Ah, bueno. Ay, salvaron el punto, ¿eh? Argentina siempre lucha. Punto de oro. Ahí queda Gible. Ahí queda Gible. Bien, ahora hay Argentina. Bueno, y las típicas dudas, ¿no? Para cerrar el partido. Estaban dominando los timings a la perfección y quizá en el 40-15 ha habido ese puntito de infortunio incluso, ¿no? Sí. En esa, que es la primera que dura en el medio. Sacaron la raza también Paula, ¿eh? Sí, la naturaleza de las argentinas de hasta el final. Uy, se iba. Lo que se iba la de María. Bueno, 0-30. Otra vez a dos puntos de sumar el primer partido en el casillero español. Un poquito lejos hay María de la bola. Sí, de hecho ella lo estaba señalizando, ¿no? Con su lenguaje corporal de camina en diagonal hacia adelante. Se ha quedado paralela a la pelota y hay que no pudiera, digamos, pasar luego bien el peso del cuerpo. Qué bien la leyó. Sí, se la leyó, sí. Estuvo atenta ahí María para sorprender con la volea a la china. Bueno, de nuevo match ball. Vamos a ver si cierran. Cuarto para España, pero saca Argentina. Bueno, pues ahí lo tiene España, primer punto. Partido prácticamente perfecto de María y Bárbara. Sí, yo creo que no se entiende de otra manera este marcador, sino con una actuación colosal, ¿no? De Silvela y Alcántara, que se han impuesto a un parejón como son la China Mazocchi y Pablo Higuera Guibel. Así que, bueno, felicidad por parte del equipo español, que suma este primer punto. Por nuestra parte, descansamos unos minutillos y veremos el partido más 45. Partidazo. 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 Gracias. 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 Bienvenidos a un club único. Gracias. 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 Buenos días de nuevo. Seguimos con la retransmisión. Recordamos eliminatoria, bueno, mejor dicho, enfrentamiento, fase de grupos del tercer mundial de pádel. Estamos en Lanucía, en el pabellón de la Muixara. España gana 2 a 0 Argentina. Estamos viendo en esta pista 2 el punto más 45 que enfrenta a Cata Tenorio y a Alicia Lilian Ber por Argentina contra Paula Hermida e Iziar Montes. El partido ha empezado con un break a favor de Argentina. Está sacando Cata Tenorio. Nos acompaña de nuevo a los comentarios desde Zaragoza la ex jugadora profesional Ester Laseras. ¿Qué tal, Javi? Bueno, pues previsiblemente un partidazo. Tenemos a tres jugadoras que hace 15 años estaban en el top del mundial del circuito profesional y que realmente se siguen manteniendo a un nivelazo porque Iziar no compite pero sigue jugando igual de bien. Alicia juega algunos torneos en el circuito de Madrid en primera que incluso gana. La verdad es que ella suele jugar en la posición de derecha y aquí está haciendo las veces de revés. Y Cata, que está viviendo una segunda juventud, ¿no? Ha vuelto a entrenar, ha jugado hasta un UPT, viene de jugar la Liga Americana y está un fire. Bueno, yo la vi que ganó un partidazo, ganó a Victoria Iglesias y... Sí, Bárbara. Sí, Bárbara Laseras, ¿verdad? Sí. Y luego Paula, pues que es una jugadora muy histórica de la selección de Madrid, del circuito de Madrid. Muchísima experiencia, ¿no? Muchísima experiencia tanto en tenis como en pádel y una jugadora bastante segura y que compite muy bien. Ahí se le marchó por poco. Por poquito, sí. Si me equivoco es 15-30. Esta es la silla, una de las árbitros principales, que es Paloma Cerda. Recordemos que se está disputando en otro enlace de nuestro canal de PadelCV y Drafip, el partido de más 40 que enfrenta a Vanessa Alonso e Isa Domínguez por parte de España contra Melisa Capra y Valeria Pavón. O sea, también ya estamos hablando de partidos de palabras mayores. que bien trabajado por parte de Alicia. La sacó del sótano Isidia Armontes tras ese remate a la reja, pero ya Paula no pudo hacer nada con ese latigazo en paralelo. Bueno, pues uno iguales, recuperan el break España. Hay un fallo, un error no forzado de cata que no es muy habitual en ella. Bueno, partido de muchos nervios, ¿no? De mucha responsabilidad. Sí, porque ir 2-0 ya abajo, pues es un peso adicional. No es la mejor manera, ¿no? De iniciar un partido que al fin y al cabo, como decíamos antes, ayer España le tocó un grupo de tres, era España, Argentina, Japón. y Argentina descansó el lunes, España lo hizo ayer. Entonces llevan, al final llevan casi dos días y medio pensando en esta, en este enfrentamiento. Al final. Y ahí aguantado por parte de Paula. Se hizo muy grande Paula ahí. Caminó hacia la red, ocupando mucho espacio. Está sacando España. Se despistó ahí. Una atenta ahí Alicia para terminar el punto. Ha empezado con mucho carácter, ¿no? Muchísima determinación con el remate. Y... Aquí en Veteranas, ¿no? Tener ese... Esa herramienta, ¿no? De poder ganar puntos con el remate. Es una ventaja grande. Sí, además Alicia tiene un... Todo lo que le viene por la derecha lo maneja muy bien. Es una jugadora muy inteligente en la pista. Me ha tocado sufrirla muchas veces. Se nota que hablas con conocimiento de causa. Se equivocó a Cata. Sí. Creo que cambió en el último momento. Sí, en el último momento, sí. Sí. Queriendo fijar a Aiciar. Sí, porque obviamente yo creo que quieren volcar el partido, como es lógico, más hacia... ...hacia las derechas, por parte de la Argentina. Ahí vemos a una jugadora que está en un estado de forma muy, muy bueno. Y esta se va. Sí. Buenísima la dejada de Aiciar. Se pone España 2-1 arriba. Bueno, pues buenísima la reacción de España y qué mejor manera con esa dejada marca de la casa de Aiciar Montes. España va ganando por 2-1. ... ... ... Amén. Bueno, pues volvemos aquí a la pista 2 del pabellón de la Muisara para sacar a Alicia, para intentar sumar su saque y poner el 2 a 2. Veía en la cara de Iziar y de Paula, creo que las españolas han entrado con un aire especial, una motivación extra a jugar en casa, a jugar en España. Y sabiendo que era una enmienda muy difícil tener que enfrentarse a Argentina en grupos, creo que lo han cogido de la mejor manera el reto. Ahí terminado por parte de Alicia, que ahí con la pegada se está sintiendo bastante cómoda. Si no me equivoco he contado 4 puntos ganadores ya con el remate. ¡Gracias! 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 de derecha para jugar la sobrecata, ha decidido seguir bajando velocidad, haciéndole trabajar mucho a Alicia, fíjate con esa carrera. Al final yo creo que lo que más puede pesar de Alicia en el revés es el físico, al final ella es una jugadora que está más acostumbrada a jugar en la derecha, aunque sabe jugar en los dos lados y por ahí trabajar más el punto sobre ella le puede venir muy bien a España. Y con este remate a la cinta, primer punto de oro, aparte si no me equivoco Alicia vive en Madrid, todo ha vivido mucho tiempo. Sí, vive en Madrid y tiene su club allí. Claro, entonces vamos a ver el punto de oro y comentamos. Bueno, aquí la suerte y la cinta acompañó a España. Cata, no se lo podía creer. Sí, se ríe. Bueno, reacción, tres juegos consecutivos. Decía un poco antes, en relación a Alicia, no es lo mismo jugar en Madrid que jugar en la Comunidad Valenciana. Estamos a la altura del nivel del mar, estamos en unas pistas que cada vez el rebote y la luminosidad y la visibilidad es más bonito, es más fácil el rebote, pero las pistas son un poquito más lentas con este tipo de césped. Entonces te hace trabajar mucho más. Si encima no estás habituado a jugar en el revés, que te exige un despliegue físico todavía mayor, puede ser un detalle a tener en cuenta. Y luego tener en cuenta también que tiene enfrente en el cruzado a Isiar Montes, que es como un ordenador jugando y es raro que se equivoque en la bola que toca jugar. Es muy raro. No sé qué dolió más, si el pelotazo o que la bola se iba. Ahí subió bien, hizo bien cata porque le presionó un poquito a Isiar al subir. Le hizo pensar, le hizo dudar. Le hizo que el ordenador tuviera que actualizar. Correcto. No era mala, si la mete a… No era buena, lo que pasa es que claro, no es lo mismo que te suban a esa bola que te quedes atrás y te deje el campo más abierto. Muy bien sacado por parte de Paula ahora. Gracias. Gracias. Bueno, 4-1 España, reacción impecable. Descanso de 90 segundos mientras que nos vamos a publicidad. Gracias. 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 Vamos a viajar diferente y descubrimos la suerte que teníamos de estar tan cerca. Descubrimos de nuevo nuestras playas, paisajes, gastronomía y tradiciones y que había más razones que nunca para hacer este viaje. Y así, mientras nos descubríamos, descubrimos que aquel verano no había en la tierra un destino mejor. Comunidad valenciana, mediterráneo en vivo y seguro. Gracias. 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 Un saludo directo de saque. En estos momentos que cerrar siempre es complicado. 4 bolas de set a Argentina. Bien. Bien cambiada ahora Paula. La jugó perfecta. Gracias. 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 Pues primer set para Argentina. Pues primer set para Argentina. Consiguen. 6-4. Argentina. Hice un saque prácticamente perfecto. Y tras ese error de Izziar, que no ve muy bien de qué manera ayudar, de cuándo meterse, de cómo cambiar un poquito las sensaciones, el ambiente del partido. Ve cómo Argentina lo tiene clarísimo. Están convencidísimas de lo que tienen que hacer y así se ha reflejado en este primer set. Informamos que en la pista 2 también están al juego. ¿Cómo iban, Esther? Pues van 6-2 y 1-0 para España con Breck, a favor. Bueno, esto son muy buenas noticias para España, dado que solo necesita un partido más para imponerse a Argentina. Pero todos los enfrentamientos, la competición por equipos es diferente. Y hasta el último partido, hasta el último punto, y más si te enfrentas a Argentina. No puedes relajarte. Sí, ya sabemos que con Argentina la camiseta es un jugador más. Y no se les puede dejar ni la mínima. Bueno, está sacando España. Segundo set. Y Cata que siga lo suyo, ¿no? Está notando que ella es capaz de llevar y dirigir todo el partido. Y Alicia Lillian Berl, que le está acompañando fenomenal. Sí, sobre todo que están jugando a un espacio muy concreto y muy reducido, pero lo están haciendo a la perfección. Ahí se equivoca Cata. ¡Gracias! 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 Ahí, por parte de España, Paula cambió la dirección de su volea de revés, con muy buen criterio, y ahí pudo entrar y cierp para acabar el punto. Sí, a veces da ese pasito hacia adelante, Paula, y como es una jugadora muy grande, te volea, te quita tiempo, ¿no? Te hace la volea con globo, pero ha hecho muy bien, y ahí Ciar luego la caminó perfecta. Ahora la entierra y Ciar. ¡Gracias! 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 Bueno, juego para España, que consigue ganar el primer juego al servicio Y por tanto vence 1-0 en este segundo set Teniendo que trabajar mucho Argentina está muy fuerte Y por tanto vence 1-0 en este segundo set Yo creo que era mala, ¿no?, la volea A mí me pareció mala, sí Deciden dar dos deportivamente, ¿no? Sí Yo creo que ahí la sigue deportivamente, pero Cata sabía perfectamente que esa bola era mala Sí, desde aquí pareció realmente mala Se va por poquito ahí aiciar Se le va por la mínima 15 iguales, muy bien llegó Paula al remate de Alicia Se supo hacer fuerte ahí en la red manteniéndola Y ahí Cata que buscó el passing de derecha Sí, le salió más una derecha de tenis Sí, la estaba marcando luego, ¿no? Demasiado fuerte, sí Un error sobre todo, como que visualizan, ¿no?, marcan el golpe Bien hecho para el siguiente punto Muy rápida ahora Alicia Sí, pero me sacó petróleo Una bola complicada Bueno, España se ha puesto el mono de trabajo, ¿eh? Sí Ahí viene, está viniendo aiciar a ayudar un poco ahí a Paula al medio Sí, está haciendo que Alicia siempre un golpe caminando para atrás O sea, eso, en posición de ponerla, ¿no? No de proponer luego a... Impidiendo que Alicia le proponga a Paula Buscándole el revés, buscándole el globo detrás de la cabeza Uf, qué defensa deiciar Lo he dicho, ¿eh? Se han puesto modo roca Mi triple ocasión de rotura de servicio Se pasó ahí un poco de frenada, Cata Sí, al final cuando tú estás tan rocosa Estás mandando un mensaje al rival Tienes que hacer mucho más para ganar puntos Y ahí Cata creo que ha caído en esa Bueno, 2-0 para España ¡Gracias! 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 Muy bien jugado por parte de Argentina Fíjate lo que tiene que hacer Argentina ahora, ¿eh? Para ganar un punto ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí, repitiendo Kata sobre Ician, que venía de vuelta de la pared. Sí, muy bien leída la jugada. Kata no se prodiga mucho la pegada, pero cuando pega suele ganar el punto, suele girar bien el momento. Hay reacción por parte de la Argentina. Sí, ellas vuelven a lo que les ha estado dando resultados, que es entrar por el revés de Paula. Sí, muy bien. No es fácil porque a veces las emociones nos hacen tomar malas decisiones en función del marcador o de algún punto anterior y ellas han sabido recuperar el patrón que les estaba dejando el partido más encarrilado. ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Gracias! Intentó ganar desde detrás de la línea Bueno, juego de Argentina Que recupera el break perdido Mientras se nos estaban yendo los ojos Porque es punto de oro en la pista de al lado España vence por 6-2-4-1 Y parece el último tren de Argentina a este punto Lo gana España España está a un solo juego A un solo juego de quedar primera de grupo Y apear a Argentina De jugar cuartos de final Aquí en la pista 2, ¿dónde estamos? El Ciar Montes, Paula Hermida Atándose los cordones Preparándose para entrar a pista En este descanso de 90 segundos Cata y Alicia Instruidas por Rodrigo Vide ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, vuelve la acción a la pista 2. Al saque argentina. ¿Recuperaron el break? Sí. Y las sensaciones, el break y las sensaciones. Ahora Alicia vuelve a encontrar la reja. Gracias. Y ahí el trabajo de piernas que lleva Kata. Que está en todos los sitios. Que está en todos lados. Si no lo sabe su compañera, ella le dice, voy yo. Sí, sí. Muy bien, al final ha forzado el fallo. No ha forzado y cierre, pero claro, es que han tenido que golpear unas 20, 30 veces cada pareja. Ese globo puede ser bueno, ¿eh? Engambiado ahí a Alicia, que sorprendió a Paula, que yo creo que no se esperaba... Un remate de retardejo, pero lo ha hecho como... Si fuera fácil. 40-0. O sea, se le marcha. Yo creo que Isidro estuvo hasta el último momento por tocarla. Sí. Ah, la ha tocado. Ah, la tocó, la ha tocado. El gesto deportivo. Sí, me había parecido el gesto raro, como que sonreía y que le había tocado, sí. Ah, la tocó, la tocó. ¡Gracias! El otro partido, bola de partido. ¿Y de eliminatoria? Sí. Pues se terminó el partido en la pista de al lado y gana España 3 a 0. Impresionante el papel de las españolas, cómo han entrado esta mañana a pista. Han hecho una eliminatoria increíble. ¡Gracias! El partido se ha convertido en puntos larguísimos. Corriendo de la pista. ¡Gracias! ¿La falló? ¿La falló? Sí. ¡Gracias! 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 Me reaccionó muy bien Isiar Se la vio Esa paralela Acá está Bueno, ventaja para España para el 3-2 Ya de una manera mucho más relajada Sabiendo que España pasará cuartos de final La saca cata, fenomenal No, no, es punto de oro Un momento de confusión Aquí se acaba la eliminatoria Pero aquí nadie quiere No dan ni punto por perdido Nadie No, no, la que Fíjate cata como la protestó enseguida Qué buen paralelo ahora Isiar Sorprendió a Cata Que se esperaba la bola más al medio Vamos a la publicidad No, no, la que No, no, la que No, no, la que 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 Gracias. 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 Perfecto. En el momento perfecto del punto de oro. Sí. Ha subido perfecta. Como tú has dicho. Decía que recordamos que la pista contigua en la pista uno está disputando el último partido, el último partido, el último que ha entrado, el de más 35. En el momento España gana 4-3 con el turno de saques respetado, saca ahora Argentina. Y aquí 3-3, tercer set, máxima igualdad no existe. Ven todos los sientes que hay la pista contigo. Una golea derecha más. Faizziar. Y ahora cerraron muy bien Sí, muy bien bloqueada porque Paula entró con todo Con la derecha Abrió el ángulo al principio, jugando muy suelta Muy bien, después venía un palazo por el medio Incluso a ella misma No le ha venido bien porque no le ha dado tiempo A cerrar luego la red Sí, bloqueó muy bien ahí ¡Gracias! Bueno, pues Argentina que... Mantiene su servicio Sí, mantiene su servicio una vez más Se impone por cuatro juegos a tres Aquí nadie cede su servicio, eh Nadie quiere ceder su servicio Ni mucho menos perder este punto Recordamos, España gana 3-0 en la eliminatoria Dos partidos en juego Que están ustedes viendo en la retransmisión Y en otro enlace También en el canal YouTube Tanto de la Federación Internacional de Padel Como de la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana Tienen el partido Más 35 También partido muy, muy igualado Ahora es bola de break Para España Mientras que Paula ya está entrando en pista Así como Alicia y Cata Atención porque Argentina Sabe que si rompe el saque Sacará para el partido Bien rematado por Alicia una vez más ¡Gracias! 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 a puntazo. Tuvo de todo. Tuvo magia. Sí, calidad. Sí, sí. Y ahora, por último, la potencia de Alicia una vez más. Sí, le pasa igual que Paula. Todo lo que le viene por su derecha lo golpea con muchísima seguridad y hace mucho daño. Bueno, pues ojo porque Argentina está amenazando. Grande Ixiar. Muy bien movida ahí por parte de las argentinas. Muy inteligente jugado. Que se les ve como un puntito más de energía. Sí. Bola de breca ahora. Bola de breca. Un, dos, tres, cuatro. El primero lo solventan España recortando distancias. Bueno. Pues una más, ¿eh? Una más. Que saca España. Y de nuevo punto de de oro. Y restará Cata. La pide Cata. Adiós. Sura Cata. Bola. Sura Cata. ¡Gracias! ¡Doble cinta! ¡Bunto de oro! Tiene mucha mano Alicia, ¿eh? ¡Ahí Kata! Sí, Alicia tiene mucha mano y aparte es una jugadora muy inteligente Y ahí ha estado Kata para... ¡Qué piernas le ha metido Kata, ¿eh? Sí, Kata está a full de patas Me metí unas piernas Solo para llegar, sino después para llegar y rematar Bueno, pues sacando a Argentina para... Para la victoria Se le pilló un poco mal... Mal... Mal colocada de piernas Sí Creo que la esperaba más... Sí Más bajita, no ajustó bien ¡Bien! 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 Está en todos lados, también Izzias. Sí, sí. Buenísima ahí de Cata, que se fue a buscar la bola totalmente al lado de Alicia. Mira, que al final ahí ese es un golpe ya de otro nivel. Muy difícil para Paula. 30 iguales. Buen resto ahí de Paula, sobre el revés de Alicia. Pues parece que fue fuera. Sí, segundo servicio. Ahora es Cata la que se equivoca. Está las ansias por cerrar. Bueno, break point, España. Ah, bueno, y esto también es otro nivel. Calidad Izziar ahí. Calidad Izziar y en qué momento, ¿eh? Bueno, pues 5-4, nos vamos a la publi. ¡Gracias por ver them! Gracias. 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 Para esta actividad, en un equipo de 4.935.010 personas, con un estadio de 23.255 kilómetros cuadrados.